Sí, si querés, podemos continuar porque tenemos que aprovechar ahora que tiene unos minutitos libres Gustavo Bazán, el economista de Diario Clarín, jefe editor del Diario Clarín y tenemos que seguir charlando de este tema que vos estás atravesando y muy bien porque también en el día de hoy tuvimos la palabra de Sergio Massa, el ministro de Economía, el ministro de Economía que lanzó un nuevo dólar, entonces no podés perder la oportunidad de charlar con alguien que realmente conoce el tema y es Gustavo Bazán, muy buenas tardes, Jorge Enríquez, María Luján Batallán y Gastón Emens, te estamos saludando, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Gustavo? Como se dice en la tele, qué pantalla caliente estoy recibiendo, ¿eh? Estaba muy encendido, Jorge, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que estoy, ya lo que ocurre Gustavo, hay un punto en que vos te das cuenta que justamente eso quería hablar después, que te das cuenta que ya la gente no soporta más esa mansedumbre descargada que hemos tenido, está saliendo, porque vos ves, por ejemplo, perdemos un juicio que era previsible, porque como dicen ustedes los economistas, todo en todos los actos que vos cometés en economía, más temprano, más tarde o temprano, los terminás pagando. Y ahora tenemos lo otro, que por irresponsabilidad, un señor Guillermo Moreno, que truchó los números del INDEC, truchaba también el crecimiento del PBI, y eso nos cuesta ahora que nosotros tenemos que pagar. Claro, el crecimiento artificial, si se quiere, del PBI era justamente consecuencia de la manipulación del INDEC, porque ahí queda más o menos a las claras, me parece que era un problema que, o una picardía, entre comillas, por supuesto, que se sabía cómo empezaba, pero no cómo terminaba, porque tenía tantas derivaciones, el toqueteo del INDEC, que yo me imagino que no habrán supuesto que esto derivaría en un crecimiento artificial del PBI, que durante algunos años, es decir, los inversores que tenían los cupones PBI lo aprovecharon porque cobraron un dinero mayor en cada año que el PBI crecía, justamente porque el PBI había dado exageradamente alto. Del otro lado, se perjudicó a los bonistas que surgieron del primer canje de la baña Kirchner 2005, que recibieron bonos en pesos ajustados por ser, es decir, por la inflación. Obviamente, cuando la inflación empezó a manipularse, el devengamiento de intereses de esos bonos resultó menor al que correspondía. Y ahí también hay otra fuente de demandas y de juicios que en algún momento también va a conocerse alguna sentencia porque también hay una demanda por ese lado. Así que, bueno, sí, es como vos decís, todos esos actos terminan teniendo consecuencias y las estamos viendo, consecuencias multimillonarias que, por supuesto, tienen que pagar en algún momento, más allá de los periodos o las instancias de apelaciones, en algún momento va a tener que pagar el Estado argentino. Y como sabemos, esa plata no la ponen los gobiernos, la ponen los ciudadanos a través de la contribución de impuestos, ¿no? Claro. Sí, seguro. Y ahí se agranda la bomba. Y se agranda. No, bueno, lo que pasa es que esto es una bomba, bueno, que va a explotar una hoy, otra mañana, otra dentro de un año. ¿Quién sabe cuándo se va a terminar todo esto? Por las irresponsables políticas que se tomaron durante los gobiernos gineritas. Y te anticipo también que si lo de EDESUR termina mal, también allí vamos a tener que soportar algún juicio en los tribunales internacionales, como el del CIADI, donde se resuelven las cuestiones entre Estados y empresas. Pero, bueno, volviendo al punto inicial de la consulta, que era, bueno, el anuncio de masa, en realidad es como se están anunciando devaluaciones parciales y focalizadas para evitar hablar de una devaluación lisa y llana, de esas que salen en los diarios, como en la época de, no sé, Celestino Rodrigo para acá, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, evidentemente, el gobierno, por las malas, termina aceptando que cuando un bien escasea, su precio crece. En este caso, lo que escasea para el gobierno, porque dólares sabemos que hay por todas partes, son los dólares para el Banco Central, entonces el gobierno tiene que aceptar pagar 300 pesos para evitar un colapso total de las reservas del Banco Central, que ya están en un nivel alarmante. Bueno, la sequía, obviamente, contribuyó a este escenario realmente desafiante, como se dice ahora, y bueno, y de ahí viene esta devaluación, con todas las letras. Claro, es una devaluación, tal cual. Es una devaluación con todas las letras, un dólar que está en el mercado oficial, a la 218, los exportadores del agro van a terminar recibiendo 300. Hay una diferencia ahí, que la va a terminar poniendo, como en las ocasiones anteriores, dólar soja 1 y dólar soja 2, el tesoro, porque por esos 82 pesos de diferencia, el tesoro tiene que compensar al central, porque en esta realidad medio fantástica que nos propone el gobierno, el Banco Central paga 300, compra 300 lo que vende a 218, entonces esa diferencia la tiene que poner el tesoro, y eso significa naturalmente más deuda. Así que... Gustavo, ahora... Sí, es una devaluación, no le demos más deuda. Es una devaluación y que esto obviamente impacta en los precios. Y hoy, hace unas horas, salió el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 7,1%. 7,1%. Alimentos 9%. Alimentos 9%. Ah, esa me la perdí. O sea, no me la perdí, la pago todo el tiempo y te digo que sería un 20% cada vez que voy al supermercado. Sí, está muy difícil, sobre todo el alimento, es bueno, y eso tiene naturalmente correlación absoluta con los últimos índices de pobreza e indigencia, que en realidad conocimos la foto al 31 de diciembre. Claro. La foto al 31 de marzo, por ejemplo, es peor que la de diciembre, por eso ya se dice que el índice de pobreza que se informó en el 40% ya está cerca del 42, 43%, y bueno, este dato de la inflación de marzo, 7%, va a ratificar esa impresión. Como sabemos, oficialmente los índices de pobreza se difunden el último día de marzo y el último día de septiembre, pero bueno, la gente que conoce el tema ya afirma que por la evolución de la inflación de los salarios, de los ingresos de los hogares, sobre todo los ingresos en negro, como se suele decir, están más castigados todavía, ya los índices de pobreza están en ese nivel que acabo de decir, del 43%. Claro. Gustavo, Gustavo Nemens, justamente, que es de los jóvenes del... Sí. No, 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 me quedo volviendo al tema anterior de una pregunta que le quería decir a Gustavo. Gustavo, Gustavo, este dólar soja va a regir desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo. Exacto, sí, que es cuando se supone que en periodos normales es cuando se produce el grueso de la liquidación de la cosecha. Claro, pero lo que ocurre, y esto es con mi... en algún momento yo fui productor agropecuario, Limones, Tucumán, cuando vos vendés a los recién vas a cobrar 90 días, o sea que si yo estoy vendiendo hoy, 8 de abril, es muy probable, porque las reglas son así, porque vos lo importás, vos lo exportás, y hasta que no llega la carta de porte y todo lo demás, y todo lo que los tarados esto no saben porque nunca estuvieron en el sector privado, no lo cobrás, o sea que va a quedar descalzado del día 31 de mayo, porque hay muchos que van a recibir. No, a ver, eso no sé cómo será en el caso de las economías regionales, pero el grueso de lo que estamos hablando, que es la soja, en realidad el productor tiene que cargar el camión en su campo, o vaciar el filobolsa, llevarlo al puerto de las cerealeras, que está allí mayormente en los alrededores de Rosario, y contra la entrega, no sé si ya hizo una entrega, una venta anticipada, no, esos son detalles comerciales de la dinámica de este mercado, pero bueno, el productor va a recibir 300 menos la retención del 30% para la soja, la cerealera recibe el grano, lo vende, y contra los dólares que recibe, los liquidará en el banco central a los 300 pesos que se estableció, también menos las retenciones, y ahí arrancará el proceso como funciona normalmente. Después, si el productor que vendió los limones, cuándo lo recibe, bueno, eso ya, sinceramente no conozco mucho el tema, pero lo que va a mover acá el amperímetro es el dólar del campo, del agro y de las hojas sobre todo. Sí, veremos qué pasa en la sequía, sí. Disculpame, el tema es que no se, esto es lo que, básicamente lo estaba apuntando al girasol, que el girasol tiene por ahí un poco indistinto, pero no era tanto los limones sino con el girasol, pero además estaba pensando que después viene el tema que vos necesitas importar, y es importación la que quieras hacer. Y otra cosa más que el otro día me estaban diciendo, como pasa con los aviones, cuando los aviones vienen a un destino, si ese destino después, como está pasando actualmente entre nosotros, vienen aviones con gente, ese avión para tener un precio, una tarifa aceptable, tiene que después volver a su lugar de origen y también con gente, porque si no, ¿quién cubre el costo de la vuelta? Y acá me dicen que con los containers se está pasando lo mismo, que algunos no quieren venir a la Argentina, por eso el descalabro en esto es, en la impericia es total. Sí, es complicado, es complicado y la verdad que no hay perspectivas de que esto se pueda ir normalizando rápidamente, no espero nada de la actual gestión, pero bueno, normalizar en todo lo que sea comercio exterior, bueno, va a ser complicado porque hay dos cuestiones en el medio, el cepo desde ya y la brecha cambiaria. Claro. Levantar el cepo y eliminar la brecha cambiaria va a ser costoso y doloroso en muchos casos, así que va a ver qué pulso y qué muñeca tiene el próximo gobierno para administrar eso que va a ser necesariamente conflictivo. Para cerrar, Gustavo, justamente Gastón te quería hacer una pregunta cortita porque tenemos que ir al corte en un ratito. Claro, no, nada más una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez, yo hace poco estuve de viaje en Misiones y lo que me comentaban es que allá una de las principales producciones es justamente los cítricos, que es lo que hablaba Jorge, y este último verano habían echado a perder el 60% por todo lo que eran los conflictos gremiales. Yo le pregunto, Gustavo, eso en el crecimiento económico de la Argentina, ¿cuánto incide? ¿Cuánto más podríamos crecer si evitáramos esos conflictos y nos plantáramos cara ante esas mafias sindicales? Bueno, todo eso es mejora de la productividad que naturalmente tiene que ver con normalizar algo que evidentemente no está funcionando bien, digamos, es una pregunta muy amplia, pero a ver, yo me imagino que si la tendencia es a normalizar el entorno macroeconómico, el resto deberá ir acompañando necesariamente. Obviamente, obviamente que se necesitarán consensos y se necesitará sobre todo el efecto de demostración que desde el primer día la gente, lograr que la gente primero crea y el día 2 y el día 3 la gente siga creciendo porque ve que se está encaminando la economía en el rumbo correcto. Es como que te tenés que ganar, no solo ganar la elección, sino ganar el apoyo de la sociedad o de la mayor parte de la sociedad una vez que se ponga en marcha todo el programa económico, y eso me parece que es tal vez mucho más difícil que ganar una elección. Claro, ya lo creo. Muchísimas gracias. Y te digo, esto último que has dicho me parece sustancial. Si no hay ejemplaridad dirigencial, para que la gente tenga una luz, tenga un horizonte, si uno no dice la verdad y después no adecua esa verdad a los hechos concretos, no va a haber posibilidades que la gente, porque el momento que viene es durísimo, la gente no se da cuenta, pero es un momento durísimo, la fiesta se acabó. Tal cual. Muchísimas gracias. Te pongo como ejemplo el ajuste, simplemente un segundito, todo lo que va a ser el ajuste de tarifas, imagínate el lío que causó en el 2016, lo que va a ocurrir ahora. Pero bueno, eso tal vez sea para otra oportunidad. Ya lo creo. Gracias, Gustavo. Totalmente de acuerdo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. No, gracias a vos, siempre tan claro. Bueno, Gustavo Bazán estaba con nosotros y, bueno...